De la M a la R, Mr. War, el nuevo testamento, sueña Deja de sufrir, empieza a soñar ya, sin teléfono no suena es porque nadie va a llamarte Y la verdad no duele más que la mentira, lo que duele es que la sepas y que nadie te la diga Así que arriba, nadie va a luchar por lo que quieres, tienes que tener presente que tú eres lo que haces Y que siempre, siempre hay un motivo pa' caer, y que caer es tan humano como levantarse otra vez Ven, sueña que consigues ser quien quieres ser, sueña que la meta está más cerca si te entregas cien por cien Si tú crees en ella, lánzate al vacío, siente que ocuyeo por tu cuerpo y toca las estrellas Tío, el frío, no podrás contigo ni conmigo, si me sigues, si te sigo, si luchamos en equipo amigo El sitio está en este disco y en cualquier parte, ha de estar listo pa' soñar y escaparte Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres porque tú no elegiste Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres porque tú no elegiste Cierro el cajón de los lamentos y voy buscando ilusión, en este cuento de acción, me meto cada día un dompon Sobre la mesa si es que pesa tanto el kit de la cuestión, subir y saber bajar de la cuesta Resta la importancia si no es obvio, acumulando en folios y matando la esencia Dios no va a hacer nada por tu salvación, tu relación, por pagar tu factura, sorrimar tu canción Yo, es crudo como el sol en primer grado, insisto, busco una sonrisa, la descubro en medio del enfado Decide, decide por la mano del destino y su plan, y que seas tú el capitán indefinido Y si es el motivo pa' luchar es invisible, activa tus sentidos con la música y sé libre Dile que no estás triste ya, que solo resiste, mi canto se levantó bajo el manto de estrellas en días grises Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres, porque tú no elegiste Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres, porque tú no elegiste ¿Cuántas veces dejé de soñar? ¿Cuánto me perdí? ¿Cuántas veces tuve algo y no lo vi? Y aún puedo decir que el tren no pasa una vez, que no te mientan, y si tú quieres tomarlo pasa enfrente de la puerta Deja tus problemas, sal a cuerpo y sé tú mismo, la vida es única y tu música es su ritmo Cuando te impongan, no te escondan, vi que no, porque tú tienes un sueño que cumplir a partir de hoy Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres, porque tú no elegiste Sueña que no estás triste, sueña que lo que viste puede cambiar si quieres, porque tú no elegiste